El Consejo Supremo Electoral presentó el Boletín Informativo número 6 de cara al Proceso Electoral Municipal 2022, donde detallan el proceso de cada una de las actividades realizadas según el calendario electoral. En esta ocasión exponen seis puntos desarrollados como la publicación de la lista definitiva de las candidaturas a elecciones municipales 2022 realizadas el pasado 22 de septiembre a través de la Gaceta Diario Oficial. Las elecciones se realizarán el próximo 6 de noviembre, donde los nicaragüenses elegirán 6.088 cargos públicos, es decir, que el número de candidaturas presentadas entre todos los partidos políticos y las alianzas de partidos políticos es de más de 27.000 candidatos y candidatas distribuidas en todos los municipios del país y cumpliendo con los requisitos establecidos por la Constitución Política de Nicaragua. El pasado 21 de septiembre se juramentaron a las y los 918 integrantes de los consejos electorales municipales en cumplimiento a la actividad número 17 del calendario electoral. El 22 de septiembre, en cumplimiento con la actividad número 29, se entregaron a los partidos políticos y alianzas de partidos políticos el padrón electoral y la cartografía electoral definitiva de los comicios municipales. El padrón electoral ya está conformado por 3.722.884 ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses. En el caso de la cartografía electoral se detallan las demarcaciones y ubicaciones de las 3.106 centros de votación, con 7.931 juntas receptoras de votos habilitados para que los ciudadanos y ciudadanas acudan a ejercer su derecho. El 27 de septiembre, el Consejo Supremo Electoral además capacitó a las y los representantes legales y técnicos de los partidos políticos y las alianzas sobre el uso de estas herramientas digitales donde se registrará el listado de las y los fiscales para las elecciones municipales 2022. Durante el periodo del 3 de enero al 23 de septiembre han garantizado el efectivo desarrollo del proceso de sedulación con nuevo formato para las ciudadanas y ciudadanos, logrando realizar un total de 482.984 trámites. La próxima actividad a desarrollarse será del 29 de septiembre al 6 de octubre, que consiste en la presentación de las ternas de los partidos políticos y las alianzas de los partidos políticos para integrar a las y los miembros de las juntas receptoras de votos.